Yo al principio del juego, me pregunto si en realidad van a haber muchas teorías, y la verdad es que cada día salen algunas, y como dije antes, no serán locas, sino buenas que pensarán que son reales. El juego en sí es muy misterioso, y trae algunas preguntas que luego se convierten en teorías. Además de teorías del juego en sí, muchos quizás quieren saber si habrá alguna que se refiera o que tenga un vínculo con los demás juegos, y te diré que sí, y no es del hombre morado, el otro tipo, etc., sino de algo aún mejor. Y esta te la plantearé con esta pregunta, ¿el juego Sister Location y el Final Fantasy 4 están en un mismo tiempo? Es muy buena, ¿verdad? Pero ahora te la explicaré. Sabemos muy bien que este juego tiene muchos retos que cada noche vamos efectuando, además también sabemos que el juego tiene un mapa, ¿verdad? Te lo pondré para que lo recuerdes, este es el original, pero te preguntarás, ¿qué tienen que ver los retos de este juego con la teoría? Pues resulta que cuando nosotros vamos a restaurar todo el sistema eléctrico del lugar, es decir, en el reto de Funtime Freddy, Freddy, aquí aparece el mapa de este juego, pero ¿te diste cuenta de los mapas secretos o bien easter eggs? Pues mira, aquí tienes el mapa del reto de Funtime Freddy, ¿ya viste los mapas pequeños? Dime, ¿a qué se parecen? Te haré 10 segundos. Ya lo sabes, bueno, los 3 mapas pertenecen al juego del Funtime Freddy's 4, el de la esquina superior derecha en sí es el mapa de la casa donde el niño lucha con los animatrónicos, el de la parte superior izquierda es el mapa de la pizzería que sale en el minigame del Funtime Freddy's 4, y el último abajo, ¿quién no lo sabe? El mapa de donde aparece Plush Trap, mira, tiene 4 puertas el lugar donde está él, y el gran pasillo, al igual que el mapa, es sorprendente, ¿no? Ahora, si interpretamos todo el mapa en sí, podemos decir que en la superficie tenemos la casa del niño en Funtime Freddy's 4 y la pizzería, y en el subterráneo está este lugar que aún yo no sé qué es, cada día se va desvelando muchos misterios o las teorías. Ahora tú, dime tu opinión en la caja de comentarios. Regálame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.